Creo que el escuchar su problemática directamente es el cambio que en esta reunión se está dando. Llegaremos a estrategias puntuales, precisas, y no estaremos dando vueltas, ni estaremos inventando circunstancias o patrullajes que no nos llevan más que a utilizar a nuestros elementos, o utilizar circunstancias que son gastos inútiles. Lo interesante aquí es que vamos a llegar a conclusiones precisas, estrategias policiales precisas, y la inmersión en estas estrategias de la sociedad. Creo que es sumamente importante que los esfuerzos de las autoridades vayan implícito también incluir a la sociedad como en esta ocasión.